La gente que se reinventó en esta pandemia, nosotros aquí lo estamos apoyando a que echen para adelante y le deseamos lo mejor. Y por eso este segmento, Delicias Bakery, para Sheila Candelario, lo que comenzó como un antojo de embarazo, se convirtió en un sueño y sustento del hogar. Cuando en medio de la pandemia pierde su trabajo, decidió reinventarse creando Delicias Bakery para poder estar más tiempo con sus hijos. Poco a poco, expandiendo sus conocimientos para tener más variedad. Y esto se ve súper, súper. Lo puede conseguir. Miren, ordene 939-428-6788. 939-428-6788 para que ordene su bandeja. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rayos! ¡Delicias Bakery! Síguelos ahora, Delicias Bakery. Me voy con esto, Quique. Los de Puerto Rico ganan, pican más que un calzoncillo de saco. Voy a una pausa, vengo rápido. ¡No, no, no, no!